Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy día es sábado de todo un poco. Hoy día vamos a hablar de todo, pero antes quiero decirles que voy a enseñar un trabajo simple, porque vamos a ir de trabajo simple a trabajo más completo. En el fondo vamos a hacer psicomagia para atraer trabajo y abrir caminos. Vamos a utilizar la fuerza de la fe, la fuerza de Dios, la de los espíritus elementales. Todas esas energías con el propósito de ir abriendo los caminos y también de oportunidades para trabajo. Pero antes de comenzar aquello, antes de decir cómo hacer este trabajo de magia, debo leerle el tarot a la primera persona que entró al canal 45 Minutos. ¿Quién es esta primera persona? Jacqueline Clasencia. Si le sirvió, tómelo y de lo contrario, deséchelo. Bueno, hoy día voy a enseñarles un trabajo para abrir caminos y también para conseguir un trabajo, un buen trabajo. ¿Qué materiales se requieren? Punto uno, una biblia, agua bendita, un par de velas sin importar el color, ¿ya? Y tampoco importa si están nuevas o no, porque si tenemos un trocito de vela igual nos sirve. O podemos partir una vela por la mitad en el caso no podamos comprar, ¿ya? Ahora, dije, agua bendita, ah, un pañito rojo, una foto suya. Ahora, ¿qué se hace? Lo ideal es que la foto sea relativamente chica, es decir, que esta foto nos pueda caer en el bolsillo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es usted. Lo primero que va a hacer es confeccionar un saquito rojo de tal forma que en él caiga la foto, ¿ya? Un saquito rojo de tal forma que en él caiga la foto. El trabajo es súper simple, vamos a ir de menos a más, ¿ya? En este caso, entonces, una vez que usted haya hecho el saquito rojo por la noche, antes de las 12 de la noche, pueden ser 10, 11 o 12 dentro de esas 3 horas, usted va a hacer lo siguiente. Antes de poner la foto dentro del saquito rojo, usted va a untar su dedo, ¿ya? En el agua bendita, y va a hacer sobre el saquito rojo la señal de la Santa Cruz. Y detrás de la foto, por el lado contrario, la parte blanca, también va a ser la señal de la Santa Cruz. Luego, usted introduce la foto dentro del saquito rojo, lo cose bien cosido, de tal manera que ningún intruso pueda abrirlo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Usted tiene, se me fue decir que primero hay que prender las velitas, ya, primero se prende las velitas, se abre la Biblia en el Salmo 91, perdónenme, se abre la Biblia en el Salmo 91, luego se hace la señal de la Santa Cruz sobre el saquito rojo y sobre la foto, ¿no? Luego usted mete la foto dentro del saquito rojo, lo cose bien cosido, de tal manera que no cualquiera pueda descoserlo, y usted va a poner ese saquito rojo con la foto adentro, entre medio de la Biblia, con las velas prendidas, ¿ya? Una vela a cada lado de la Biblia. No tiene que apagar la luz de la casa, no tiene que apagarla. Luego va a poner su mano izquierda hacia el cielo, va a orar, ¿sí? Como usted quiera orar. Lo hace las veces que usted sea necesario, diciendo, Señor, límpiame de todo maleficio, saca cualquier cosa maligna de mí, poniendo la mano derecha sobre el saquito rojo, ¿ya? Y usted comienza a orar profundamente, las veces que sienta necesario. Luego, lee el Salmo 91 y cierra la Biblia con la foto adentro de la Biblia, es decir, el saquito con la foto dentro de la Biblia, lo guarda en el Salmo 91, ¿ya? La última comida de ese día debe ser una comida liviana, si me fue decir eso, perdonen. Ahora, lo que va a hacer al próximo día, cuando usted se levante y se vaya a ir al trabajo, toma este saquito rojo, deja abierta la Biblia, obvio está que apagó las velas, todo eso, ¿no? Y toma este saquito rojo, lo echa dentro de su abrigo, dentro de su chaqueta, dentro de su pantalón, donde sea, y antes de salir de la casa, usted va a decir, Señor, llévame hoy por el mejor camino. Ahora, cuando llegue por la noche, usted va a hacer lo siguiente, prende de nuevo las velas, abre la Biblia en el Salmo 91, pone el saquito rojo ahí en la Biblia, ¿no? Pone la manito derecha sobre la foto, la mano izquierda hacia el cielo, y vuelve a orar, pidiéndole a Dios que elimine todas las barreras, que le abra las puertas a los buenos trabajos, y lo hace una, otra y otra vez, hasta que usted siente en su corazón que está bueno. Esto que estoy diciendo lo va a repetir nueve veces, sí, durante nueve días lo va a hacer, no importa los días, pero son nueve días. Luego descansa una semana, vuelve a hacerlo nueve días, vuelve a descansar una semana, y lo vuelve a hacer de nuevo nueve días. ¿Las velas sobre un plato redondo o sobre qué se ponen las velas? Las velas las puede colocar sobre un plato, sobre cualquier cosa que no cause incendio, ¿ya? Puede reutilizar las mismas velas. Hay que hacerlo, son tres novenas en el fondo, separados por una semana, ¿ya? Son tres días, o sea, perdón, son tres novenas. Nueve días, descansa una semana, nueve días, descansa una semana, nueve días, y hasta ahí no más llegó. Esto es uno de los trabajos simples, pero créanme que si ustedes lo hacen con mucha fuerza y fe, se le van a abrir todos los caminos, y cualquier cosa maligna que haya entre medio, mala vibración, mala energía, cualquier cosa se va a anular. No se olvide que todos los días tiene que meter el saquito rojo con la foto en su chaqueta, en el pantalón, andar con ello, y por la mañana decir, señor, hoy día guíame por el mejor camino, y va a ver, se va a acordar de mí. ¿El abre camino sirve para los negocios o para la prosperidad y abundancia? Soy ama de casa. Sirve para los negocios, para la prosperidad, es para eso, es para la prosperidad en el fondo, y para anular la mala energía, la mala vibra. Sir, ¿se puede hacer para otra persona? No, tiene que hacerlo la propia persona. No tengo Biblia, ¿qué hago? Conseguirse una Biblia. Sencillo, solo tengo que conseguir el agua bendita, yo no soy religiosa. ¿Cómo conseguir el agua bendita? El agua bendita, si no la puede conseguir, recuerde que se hace lo siguiente, se toma un vaso con agua, cualquier vaso con agua, pone su mano derecha sobre el vaso con agua, la izquierda hacia el cielo, y usted dice, señor, bendice esta agua, y lo tiene que hacer con mucha fe, recordando los seres que usted ama con todo su corazón, poniendo aquella energía, la energía del amor, la energía de sus buenos sentimientos, sobre ese vaso con agua. ¿Se puede hacer para la salud también? No, no es para la salud. Estoy viendo si hay algo más del tema. Porque te han preguntado muchos sueños. ¿Las velas se apagan después del trabajo? Claro que se apagan. Se apagan las velas, por si acaso.